Yo creo que me salí, yo creo que me salí, gemida Que loco lo que me pasó, que loco lo que me pasó parece mentira Toda noche no piensas que te lo creo, que hoy son ya de no más y se le cumplió un deseo Todo comenzó en la barra, cuando pararon las luces Nos miramos por un rato y así fue queriendo gozar Tengo vivo en la casa, y ya me llegan vuelvo y veo Tengo vivo en la casa, que loco lo que me pasó Que loco loco loco, que loco loco, que loco loco